Detectamos y nos lo habían estado también comentando y qué bueno que la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal lo detectó también y actuaron rápido, se movieron rápido y es muy, muy importante difundirlo. Por favor, difundan esta información. La nota está en www.cidenoticias.mx porque hay mucha gente que cae en este tipo de trampas. Empieza a haber desesperación porque no tienen el recurso, porque no están censados, porque no les llegó la tarjeta y la Secretaría de Bienestar emitió un comunicado a través de su sitio web en el que hace un llamado atento a toda la población para que tengan cuidado con una serie de anuncios que está habiendo en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en el que se está ofreciendo un supuesto apoyo para tramitar la tarjeta del bienestar a través de Internet. Dice la Secretaría de Bienestar, aclaramos que esto es falso, ese trámite es falso que ese trámite se pueda hacer por Internet y mucho menos se pide dinero para realizarlo. Y es que están pidiendo, ya saben, dinero para poder hacer el trámite. Esto es falso. El documento insiste pues en que la ciudadanía recuerde que los trámites para participar en cualquier programa social de bienestar solo se hacen a través de las visitas a domicilio de los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar. Están perfectamente identificados o bien en los módulos de registro oficiales. Y esto responde a otra pregunta que nos han hecho insistentemente. ¿A dónde me inscribo? ¿Dónde solicito el apoyo? ¿Dónde solicito mi tarjeta? Bueno, si no llegó el servidor de la Nación o el de la Secretaría de Bienestar a su casa, a tocar la puerta, a censarlo, entonces hay que buscar y ubicar un módulo de registro oficial que normalmente está en los palacios municipales. Entonces, ahí están. Es lo que nos ha contestado la Secretaría de Bienestar. No en todos los casos, en la mayoría de los casos. A los beneficiarios de estos programas sociales se les recuerda que cualquier duda sobre la operatividad de los programas sociales se puede consultar en la página oficial www.gob.mx-bienestar. O bien a las personas interesadas se les invita a revisar el directorio de delegaciones estatales de programas para el desarrollo del Estado, donde vivan para que reciban la orientación correspondiente. Pienso en toda la gente que vive en comunidades alejadas, que no tienen internet o que no saben manejar el internet. ¿Cómo se van a informar? Por eso les sugiero este tipo de información oportuna, difundirla, comentarla, platicarla con el tío, con la tía, con la persona de la tercera edad que tiene un hijo con discapacidad y que le llegó este anuncio. Es que me están ofreciendo que si doy 500 pesos o 1000 pesos me van a dar la tarjeta y me lo van a hacer fácil. Es falso. No se dejen sorprender. Es una vergüenza que habiendo esta urgencia haya vivales que estén tratando de colgarse de esta necesidad enorme que tiene mucha gente para lucrar. Es una pena, pero así las cosas.